La tarde que te conozco, en el sol fría, la noche, el llamo por la puerta está grande, con el mismo amor. En su corazón, los hijos de su abezo, esta gran pasión, a los le decían tú, mi entrega no te guía, solo éramos tú y yo. Se apagó la luz sin saber si quiera, nos mandó el valor para salvar la idea. Que no sucedió, cuando se entendió, pero no falló, esta es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera de hermina. Fuimos viento y mar, fuimos libertad, algo que se da, una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Fuimos viento y mar, fuimos libertad, algo que se da, una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Fuimos viento y mar, fuimos libertad, algo que se da, una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Que no sucedió, cuando se entendió, pero no falló, esta es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera de hermina. Fuimos viento y mar, fuimos libertad, algo que se da, una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Fuimos! 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 ¡Adiós!